Como todos ustedes saben, en sus casas, la semana pasada, el cura canchero, nuestro cronista de deportes, se descompensó aquí ante cámaras. Vamos a ver ahora un tape donde lo recordamos. La iglesia ha decidido cambiar al cronista de deportes. Le agradecemos, vamos a recordar este momento entonces del cura canchero cuando se descompensó aquí en las cámaras de TV Ciudad. Y por lo tanto, están los muchachos de la tribuna, ¿no? El cura, cura, ¿y tú cómo haces? Mándenmelo al infierno, hoy mándenmelo al infierno, ¿sabes qué? ¿Cómo haces para decir? Quiero que me torturen, que venga torquemada, me agarre de la guampa y me revolé. Yo no quiero hacer pase, ¿entendés? Yo no quiero hacer pase, tú no podés ser. Que llámeme de Vaticano y que me manden a África, que me manden al Congo, que me manden a Haití. Pero no quiero venir a la televisión, no quiero venir acá a TV Ciudad. No quiero más esto, te he podido. Pero no quiero hacer deporte, no me gusta el fútbol, no me gusta el tenis, no me gusta nada. Y me traen acá, ¿para qué me traen? Pero espera, pero pensamos... ¿Para qué me traen? ¿Para qué me mandan? Y el señor ahora... Yo no quiero, yo vine acá y lo hice de voto de pobreza. Me estoy, me des lomo, rezo todos los días y me traen acá a hacer deporte a un... A un cable, a un cable me traen. Qué locura. Nosotros pensamos que a usted le interesaba el deporte, que era una forma... No me interesa, esto es un sacerdocio. Yo hago lo que me dicen, ven y lo hago. Pero no quiero, estos guionistas son un desastre. La producción es un desastre, todo esto es un desastre. Yo no quiero más. Se cortó, bueno. Parece que los problemas técnicos podrían tener algo que ver con el cura canchero, no lo sé. Lo que sí, ahora recibimos a nuestro monje canchero, el fraile muerto. Fraile, un placer tenerlo aquí. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Le agradezco a la iglesia que haya enviado un sustituto del cura canchero. ¿Está bien el cura? Muchas gracias. Él nunca está bien. Espiritualmente no está nada bien. No está nada bien. Bueno, usted hoy va a traernos la noticia del panorama de los deportes. Sí, fundamentalmente lo voy a hacer desde una visión católica, apostólica, romana. Y aprovecho de decir que no me gusta nada la forma en que el cura canchero está dando las noticias. Te repito, no está nada bien. Así dirías que la forma en que él daba las noticias era horrible, digamos. Es horrible, es horrible, completamente horrible. Perfecto, entonces es un buen momento para anunciar, ahora quiero anunciar, ya que dijiste eso, que tenemos en nuestros estudios al cura canchero para hacer sus descargos. Cura, lo vemos allí. Está el cura canchero. Ladrón, ladrón. Devolverme lo que es mío, ladrón. Impostor. ¿Estás hablando conmigo, cura? Impostor. No, estoy hablando con el delincuente, con el fraile. Bueno, se ve que hay un problema. Contale a las cosas que hacía cuando era hippie en Cabo Polonio. Contale. Contale a la audiencia. Contale a la audiencia, contale lo que hacías en el foro vallista. Estamos viviendo un momento tenso entre el cura canchero y el fraile muerto. Vamos a sacar del aire. Ignacio Curi se alineó con el cura canchero ahora. Era parte del sabotaje, Leo. Tenías que saber. Bueno, momento. No lo vamos a convertir en un programa de Chimentos. Vamos a tratar de procedir con el guión como estaba. Fraile muerto, noticias del mundo de los deportes. ¿Cómo no? Reclusos del Centro Nacional de Rehabilitación jugaron un partido de fútbol contra el Old Christians Universitario. El encuentro sirvió para que aquellos que viven al margen de la sociedad conozcan un poco la realidad de los reclusos. ¿Estuvo bueno? ¡Empantoso! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¿Cómo es que un desastre? No se meta, cura. ¡Un desastre! ¡No se meta! ¡No te escondás, Fraile! La producción es un desastre este programa. Por eso traen a la gente como esta. Lo mandó a la iglesia para empezar. Lo mandó a la iglesia y por favor voy a pedir que no interrumpan. Fraile tiene un tape para mostrar. Tenemos un video del partido. Lo vamos a ver a continuación de este partido de los reclusos. Espéralo tranquilo, espéralo tranquilo que ahí viene. El objetivo de la actividad... Espéralo tranquilo, ahí viene. ¿Pero qué está pasando? Además de disputar el encuentro, recibieron una charla del doctor Roberto Canessa. El superviviente de la tragedia de los Andes hizo un paralelismo entre la realidad de los presos y la historia que debieron atravesar. Por favor, producción, que me saquen alguna canchera de acá. Es tremendo. Tienen que fumarse una charla de dos horas con Canessa y compañía, ¿no? No alcanza con los malos tratos que sufren en prisión. ¿Dónde está la compasión cristiana? Tienen que seguir torturando de esta manera. Hacer chistes, Fraile. Eso es un desastre, Fraile. Es imposible. Escúcheme, Fraile muerto. Lo ha perdido al monaguillo también, es algo terrible. Fraile, el cura canchero acá acostumbraba a ser el jugador de la semana. ¿Usted tiene un jugador de la semana? Exactamente, trajimos un jugador de la semana. También creo que lo podemos ir viendo. A ver si sale bien. Al deportista de la semana. Vamos a poner entonces el tape al aire y lo comentamos. Recemos porque venga, recién porque venga. Bueno, vimos estos deportistas. Realmente esta técnica de pura brusa. Hablá el físico vos, el físico tenés que hablar. No, no, este jugador es Carlitos Díaz. Pero también los boicotearon el jugador de la semana también. ¡Es un desastre! No, 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 Fraile, ya está. Contá lo que se hace en cada cuatro de la misa de los domingos. Contá lo que hacía. No se peleen, por favor. Te perdono, hijo mío, te perdono. Contá lo que hacía. Sí, vos siempre estás poniendo la mierda. Vos fuiste que boicoteaste el gremio del sacerdote. Cura canchero, por favor, que se tranquilice. Esa silla mía, Fraile. Fue boicoteador, pero vente a confesar un día conmigo y vas a abandonar esa postura. Yo ya me confesé. Decirle vos a lo bien salido que hacías en el cabo polémico. ¿Sabés el control del programa? A ver, vamos a poner un poco de orden. Vamos a un corte, ya volvemos. Esperamos solucionar esta situación tensa y horrible que se está viviendo en el estudio de TV Ciudad. Parece un programa de Chivento, que falta crecer los gatos a pelearse, a dañarse. Vamos al corte, ya volvemos. Digo usted perdón. ¡Lago, no le dé vida a estos ladrones! Digo usted perdón. ¡Digo usted perdón!